cerrar este espacio de noticias ya está listo. Leopoldo Ramos que nos va a dar una probadita de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa que se publica en Zócalo Saltillo. Muy buenas noches Don Leopoldo. Don Sergio Lucero Álvarez, muy buenas noches a los dos. Pues hoy debutó como titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial Enrique Martínez y Morales y lo hizo Sergio Lucero con una gira de trabajo acompañando al gobernador Miguel Riquelme en la región Carbonífero. Estuvieron por allá en los municipios de Juárez y Progreso, entregaron una cancha deportiva, una plaza pública, obras de pavimentación, en fin. Enrique Martínez y Morales llegó a la Secretaría de Vivienda hace algunos días, ya desempacó, ya se instaló en sus oficinas y pues anda ya encanchado, ya anda incluso de gira con el gobernador Riquelme y por lo visto lo vamos a ver muy activo en lo que resta de este año. Y el que también anduvo de gira, pero no precisamente en términos agradables por la Ciudad de México, fue el delegado del gobierno federal en Palabra Reyes Flores Hurtado. Resulta, Sergio Lucero, que Reyes Flores fue llamado a comparecer a la sede nacional de la Secretaría de Bienestar, él es el representante del gobierno federal en Coahuila y delegado de bienestar en el estado por una serie de señalamientos que hay en el manejo de los autoyamados servidores de la nación, estos personajes que vemos en las distintas regiones del estado y al parecer hay irregularidades que se han estado detectando por parte de distintas dependencias en distintas auditorías, a quien vemos en pantalla es Reyes Flores Hurtado, lo llaman a comparecer, nos aseguran que le pusieron un buen estirón de orejas porque resulta que la nómina de los servidores de la nación en Coahuila pues está plagada de irregularidades como el nepotismo, metieron en la nómina a familiares, amigos y esto pues se supone que la parte de la formación en esta época ya no iban a estar vigentes estas prácticas que eran parte del pasado pero por lo visto no es así y por lo pronto hay una investigación abierta en la que está involucrado, repito, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. Pues hace algunos días lo mencionábamos, inclusive la gente se manifestó en las instalaciones de la Secretaría del Bienestar y mencionaban precisamente los funcionarios que a sus familiares los había invitado Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Directamente. Directamente. Pues no deja de ser impunidad y no deja de ser nepotismo. Por cierto, se le fue Néstor. Se le fue el brazo derecho, eso ha causado mucha extrañeza en los ciclos políticos porque pues Néstor Hurtado no se veía Reyes Flores sin Néstor, Néstor era su principal colaborador, el más cercano y ya no está en la Secretaría de Bienestar y tampoco en el gobierno federal. Quién sabe para dónde agarraría, ¿no? Y quién sabe qué le llevaría a Néstor Hurtado a tomar esa decisión también. Exactamente. Por cierto, nos reportan en que murió Fermín Guadiana. Fermín Guadiana. Sobrino de Armando y José Luis Guadiana Tijerina, ¿verdad? Falleció aparentemente COVID, es lo que se está publicando en estos momentos en redes sociales. Estaban en Monterrey internado y pues bueno, desafortunadamente perdió la vida. ¿Algo más? Pues por lo pronto, Sergio. Toma también protesta ya Sergio Cisbeles en lugar de del Diablito de Las Fuentes. Ah, sí. ¿A distancia? En la Diputación Federal. ¿A distancia? ¿Desde acá? Sí. ¿Desde acá? Sí. Bueno, entre otros. A mí sí me hace que ni lo llamaron. ¿Y él? El solo. El solo. Se tomó su fotografía. Aunque sea con sana distancia, pero pues vas a San Lázaro. ¿Ahora es legal eso? No, por supuesto que no, porque tiene que haber una sesión de por medio. Exacto. Y una convocatoria de la mesa directiva. Bueno, ya lo dieron por hecho, ¿verdad? Exactamente. Gracias, muy buenas noches. Quedaron ustedes muy bien enterados con los hechos de hoy, que el día de mañana serán noticia. Nos despedimos, deseamos muy buenas noches, que descanse y los esperamos el día de mañana a partir de las nueve de la noche nuevamente.